La entrada en operación de esta planta de tratamiento de aguas claras, nosotros estamos logrando que el 84% de las aguas residuales que se generan en el área metropolitana ya estén debidamente tratadas y se estén regresando al río en condiciones, en las mejores condiciones ambientales. Bueno, la importancia de esta planta es que desde los inicios de empresas públicas está comprometido con el saneamiento del río Medellín. Como tal, realmente en el año 2000 hicimos la planta San Fernando, con el cual más o menos saneábamos el 25% del agua residual que descargábamos al río, quedando por sanear el 75%. Con esta planta logramos ya llegar a un 84% del saneamiento del río. Quiere decir que le estamos aportando más o menos otros 60% del saneamiento. Una planta se vive en tratamiento preliminar, tratamiento primario y tratamiento secundario. El tratamiento preliminar es donde le sacamos todos los desechos grandes, sólidos que hay en sada. Y ahí están, es el componente de rejas y desarenadores. O sea, sacamos en rejas, sacamos todas las basuras y desarenadores sacamos las areñas. Entonces ya, ese es el preliminar, sacamos todas las basuras. Ahí que hacemos, hay un bombeo principal que queda allí donde realmente elevamos el caudal a cierta altura para seguir trabajando por gravedad. O sea, por gravedad es que no necesitamos ningún tipo de bombeo. Entonces ya cuando hicimos el bombeo, este primer bombeo, llegamos al tratamiento primario. El tratamiento primario simplemente es donde le seguimos sacando al agua residual el sólido suspendido, pero son sólidos muy pequeñitos, ya son el lodo. Entonces eso se hace por un proceso muy lento, que el agua va recorriendo como unos laberintos muy lento, muy lento y se va asistando ese lodo. Ese lodo que se va asistando lo llevamos a los digestores. Entonces ya, digamos que el agua ya quedó sin nada suspendido. Entonces ya pasa como cuando usted tiene una gaseosa, cualquier tipo de gaseosa, que realmente usted le puede colar 20 veces y la gaseosa sigue el mismo color. Hay que quitarle el color a esa gaseosa. Entonces ya eso no se puede hacer por medios mecánicos, sino por medios biológicos. Y ya empieza el tratamiento secundario. ¿Y cuál es el tratamiento secundario? Es que los microorganismos empiezan a comerse ese, lo que está disuelto en el agua. Y como tal, ya, ellos al comer, cuando usted come, ¿qué pasa? Usted se engorda. Cuando usted engorda, adquiere peso. Y se va para el piso. Al irse para el piso también, un lodo, unos lodos, se recirculan en el mismo proceso porque hay que garantizar la población de microorganismos requeridas para que coman. O sea, realmente esto es un proceso donde requiere un censo, un censo de microorganismos para que sepamos cuánto tiene que comer y el resto se va para los biodigestores. Entonces, ¿qué pasa ya? El agua pasa a un secundario donde el agua por encima sale ya transparente y por debajo del lodo sale. Uno se recircula y el otro sale para los biodigestores, donde realmente tiene un proceso de estabilización del lodo que más o menos dura 20 días, donde genera metano que produce energía. O sea, la planta tiene, con el metano que produce, tiene un autosuficiente de 30% de la energía eléctrica generada por el metano. Y adicionalmente, con el secado térmico, también podemos generar otro 60% de la energía de la planta. Gracias. Gracias.